¿Sabes que la música coral ha aparecido últimamente bastante en anuncios de televisión y en programas de televisión? Bueno, quédate en este vídeo porque vamos a hacer una reacción, va a ser una charla, un comentario, una reacción sobre varios momentos en los que la música coral ha aparecido en anuncios, en programas, etc. Y para ello voy a contar con un invitado muy especial que es Alberto Carrera, es director de coro y amigo y todo esto lo hacemos debido a que, a raíz de que hace poco él hizo un artículo en su blog, que te dejo por aquí abajo, comentando varias apariciones, unas cuantas apariciones del coros y música coral en los medios, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, vamos con ello. Antes acuérdate por favor de suscribirte al canal Juanumusic y activar la campanita y las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Estamos subiendo mucho contenido sobre música coral, ya ves, entrevistas, vídeos, dirección, canto, todos estos temas que tanto nos gustan. Y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo, quiero que le des a la campanita para que te pueda avisar de cuando subamos próximos vídeos. Así que, sin más dilación, vamos con Alberto. Muy bien, pues estamos ya ahora aquí con Alberto Carrera. ¿Qué tal Alberto? Muy bien, Juanlu. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos aquí, ya sabéis, para hablar de actualidad coral. Vamos a estar hablando de dónde ha aparecido últimamente la música coral, los coros, especialmente en anuncios de televisión y en programas de televisión, ¿verdad, Alberto? Sí, así es. Bueno, pues hubo bastante actividad en el mes de diciembre, ¿no? Desde finales de noviembre y todo el mes de diciembre aparecieron en los medios bastantes coros, ¿no? Hubo bastante presencia de la actividad coral, afortunadamente. Eso es. Y aquí estamos nosotros para recalcarla, para hacerla importante. Entonces, antes de nada, para quien no te conozca, porque estamos en mi canal, si te parece decir quién eres, eres director de coro, pero bueno, para que la gente te conozca un poco más, cuéntanos un poquito qué haces, quién eres y háblanos un poco de tu blog también, si quieres. Sí, muy bien, nada, pues bueno, mi nombre es Alberto Carrera, soy director de coro principalmente, es algo que me dedico profesionalmente, pero también soy educador y, bueno, pues divulgador musical, ¿no? A través de mi blog principalmente, como decías, que comencé con él, pues hace bastantes años, fue hace, pues cuando estaba en México, por ahí del 2005, una cosa así, y bueno, pues para recabar un poco y que no se perdiese la información de mis conciertos y mi actividad, pero bueno, pues como algo personal, ¿no? Ya digo, para tenerlo ahí todo ordenado. Y bueno, pues lo he retomado hace, pues bueno, poco tiempo, con la intención, bueno, de ir subiendo más artículos, sobre todo de sus relaciones con la actualidad coral y, bueno, con la intención de que más adelante, pues haya información sobre formación y, bueno, contenido de interés relacionado con la música en general, pero principalmente la música coral. Estupendo. Estamos aquí para hablar entonces de varios anuncios, de varios programas de televisión en los que ha salido la música coral y, bueno, pues parece que en estos últimos meses, en noviembre, en diciembre, pues hemos tenido más repercusión y estamos aquí, Alberto y yo, directores de coro, pues para hacer que todo esto sea, o sea, que vaya más arriba todo esto, ¿no? Entonces, tenemos aquí varias, vamos a ir tocando, hemos elegido cuatro momentos, cuatro programas, cuatro anuncios, ¿vale? Que son, ahora os los cuento, que son el anuncio del corte inglés de Navidad, un anuncio de Amazon, un programa de pasapalabra y el programa de Buenafuente de Leitmotiv, que desgraciadamente, pues se terminó ahora en diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar poco a poco de cada uno, si te parece. Vamos a empezar con llega la Navidad. Ya sabéis, por el tema de los derechos, vamos a poder mostrar un poquito de cada uno. Entonces, voy a compartir por aquí, para que nos hagamos una idea, lo que es, lo que fue un poco el anuncio de llega la Navidad. Venga, vamos con él. Lo tenemos por aquí, voy a elegir aquí un trocito, pues por aquí, para que escuchemos al coro. Vamos allá. Bueno, decir que la directora es Silvia Sanz, el coro es el coro Thalia Mini de Madrid, y si no me equivoco, esto es una canción que hicieron, bueno, pues eso, grabaron en noviembre, diciembre, y justo se canta al final del anuncio. ¿Vale? Mira, os pongo un trocito más. Ahí vemos con la nieve, los niños, que se lo pasan genial. Bueno, pues eso es un poco. Todo esto, decir también que todo esto ha nacido también porque Alberto hizo un blog, hizo un artículo hablando sobre todo esto. Entonces, ¿qué viste, qué te parece a ti este anuncio, por ejemplo? Cuéntanos un poco. Bueno, pues viendo el anuncio en la tele, pues un anuncio más de Navidad, ¿no? Sabemos que el canto coral seguramente se presta más a esta época navideña, ¿no? Parece que tiene más repercusión o que es más propicio que se escuchen coros en torno a la Navidad, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo este anuncio parece que no llama nada la atención. Bueno, pues unos niños que pueden ser actores y, bueno, que cantan pero no se sabe si igual son pues dos o tres que están en un estudio grabando. Pero claro, poniéndome a buscar información sobre este anuncio, encontré la nota de prensa que hizo el Corte Inglés cuando lanzó esta campaña navideña en la que ponía que realmente los que cantaban eran miembros de un coro. Esos miembros del coro son los niños que aparecen en el anuncio, ¿no? Y que es el coro talía, como decías. Bueno, y eso fue lo que me llamó la atención porque, bueno, esta empresa o la empresa que se encargase de realizar este anuncio publicitario podía haber hecho otro montaje, como decía, ¿no? Pues unos niños actores, elegimos a los más guapos que se suelen tener y ponemos a dos o tres niños que luego le ponemos el chorus en el estudio y parece un coro y ya está, ¿no? Pero no, realmente es un coro. Sí, sí. Y además, antes lo comentábamos fuera de línea, tienen el making of hecho y se lo pasaron genial. Yo creo que también eso son experiencias muy buenas para, bueno, cuando has dirigido un coro de niños pues lo sabes que esto es increíble, ¿no? Es una cosa que se te queda en la mente. Yo me acuerdo cantando de niño, pues todas esas experiencias que tuve grabando en tele o este tipo de cosas fueron estupendas. Y sí, lo que dices, podían haber hecho un estudio, podían haber cogido un par de niños, grabar cuatro y poner las voces y ya está, pero bueno, han tenido la, bueno, la cosa, han hecho esto, han cogido a un coro de Madrid y yo creo que se lo han pasado genial. Así que estupendo. Claro, claro. Todo un acierto, ¿no? Por la empresa de publicidad, todo un acierto haberlo hecho así con un coro que anda que no hay coros y dices, va, pues es que no tenemos, son inaccesibles los coros, a ver dónde encontramos un coro. Vamos, hay a la mano cualquier tipo de coros infantiles, de adultos, yo creo que todo un acierto, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, esto que acabas de decir da para hablar, ¿eh? Lo de que hay personas, a mí me ha pasado también, no sé si es de aquí, que yo que sea, artistas o empresas, oye, a ver dónde encontramos un coro. Hay gente que le cuesta mucho saber, oye, mira, cómo consigo contactar, como normalmente, pues como que los del mundo coral vivimos en nuestro mundo y los demás en el resto, es como que yo también colaborando con un artista de pop, pues me comentaba que le costó mucho encontrar un coro de hombres, ¿no? En este caso, pero es verdad que, pues eso, que tenemos federaciones, que tenemos asociaciones, que tenemos incluso hoy en día por las redes o por la página web, etcétera, se puede contactar. Eso es así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, normalmente, pues se puede pensar que se tiran a lo fácil, dices, mira, me ahorro en presupuesto, pongo unas voces enlatadas y tira que te va, ¿no? Y dices, no, pues eso, si se preocupan realmente de hacer las cosas bien, lo suyo es eso, buscar un coro, realizar varios ensayos y, bueno, pues qué mejor encima que esos niños del coro sean los que intervienen y se les ve y participan en el propio anuncio, ¿no? Pues lo que tú decías, fíjate para ellos la experiencia, el verse en Navidad, en la televisión, que toda su familia, en toda España se les haya visto, ¿no? Pues algo inolvidable. Porque además, totalmente, imaginaros que para estos 20 segundos que han aparecido, igual el coro ha tenido que ensayar, pues no sé, meses, ¿no? Dos meses o tres meses o el tiempo que se considere. Todo esto lleva mucho tiempo. Oye, vamos con el, con nuestro segundo, bueno, segunda intervención. En este caso es un anuncio de la empresa Amazon que lo voy a poner por aquí. Es un juego, es el Holiday Scream Master de Cal, ¿no? Y nada, es cortito, pero creo que es interesante. A ver si lo tenemos puesto por aquí. Sí, ya está. Vale, lo pongo por aquí. No, que muchas gracias. Sin más, es muy cortito, pero la verdad es que da mucho, da mucho juego. A mí me hizo, macho, me hace mucha gracia, la verdad. Como decíamos antes, creo que fue Amazon Internacional o algo así, no fue España, ¿verdad? O creo que no ha sido España. Y tampoco es la primera vez que hacen algo, que se hace un anuncio con perros, ¿no? Sí, eso es bueno. Este spot, bueno, sí, pues no sé dónde habrá salido emitido, pues en algún país de habla inglesa, por supuesto, pero en España se emitió. Se emitió, pues eso, traducido, lo que pasa que no aparece por YouTube ese vídeo, el que se emitió en España, ¿no? Pero yo lo vi, yo lo vi en la televisión, pues bueno. Ah, lo que pasa. Claro, y de repente anunció, lo mismo que el del corte inglés que hemos hablado, ¿no? De ahí, pues me surgió la idea, porque ves un anuncio y el corte inglés, coros. Ves otro anuncio, el siguiente, y Amazon, y coros, aunque sea de perros, pero es que además lo que más me llamó la atención es que decían, director de coro, Carl, director de coro, que podían decir, mira, ponemos unos perros ahí, bueno, pues eso da cierta visibilidad, ¿no? A los directores de coro. Podían haber cantado los perros y ya está, y decían cualquier otra cosa, pues compra en Amazon, lo que sea. No, no, pero decía ese texto, el director de coro, Carl, que es el hombre que aparecía ahí, ¿no? Claro, pues me llamó la atención. Entonces, bueno, pues por eso lo incluí en mi post. Sí, mira, lo ponemos, ya que es cortito, lo podemos poner dos veces. Se entiende como que él es el director, ¿no? Eso es, eso es. Lo que venía a decir, disculpa, lo que venía a decir este anuncio es que con el tiempo que se ahorraba haciendo las compras navideñas, haciéndolas a través de Amazon, tenía tiempo libre para realizar su sueño, que era ser director de coro y formar su propio coro. Y entonces ahí tenía, luego salía la broma de que el coro que había formado era de perros, pero en su sueño era ser director de coro y entonces eso, como tenía tiempo libre gracias a Amazon, que le facilitaba las compras, pues eso es lo que venía a decir. Qué interesante, qué interesante, ¿no? O sea, tú tienes tiempo ahora con Amazon no sé qué para dedicarte a lo que más quieres, que en este caso es dirigir un coro, los coros, etcétera. No lo había visto así, que bueno, sí, sí. Sí, sí, esa era la idea. Oye, pues qué bien, o sea, me estoy imaginando yo viendo dos anuncios de televisión en el coro y diciendo, como tú, pues voy a escribir un artículo. Sí, sí, claro, fue así, ¿no? Muchas veces no lo buscas o te pones a pensar y no te salen ideas, pero de repente eso, ves la tele y luego pues eso, el programa de, ¿no? Pues como he dicho, de Buenafuente o el de Pasapalabra, que el de Pasapalabra también fue así, de repente anuncio, pues la próxima semana tenemos un coro en el programa Pasapalabra, no te lo pierdas, especial de Navidad y tal. Y claro, pues ya tengo material para un post, ¿no? Voy a hablar de ello. Es como que el mundo me obliga a hacer material. Casi, ¿no? Casi, casi. Por cierto, vamos a dejar por aquí abajo el artículo de, el tuyo, el original, vamos a decir. Muy bien, muchas gracias. Luego, al final, nos dices el nombre de tu blog, etcétera. Pero bueno, vamos a seguir. Tenemos luego también eso, lo que acabamos de decir, el programa de Pasapalabra, que es, ya sabéis, el programa de televisión de Pasapalabra, de la televisión española, no de la cadena, digo de la televisión de España, vamos a decir. Y la verdad es que estuvo muy bien porque fue un coro, el coro de la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, que daba las pistas, ¿de acuerdo? Estaban ahí Alaska y Pedroche y voy a poner un par de trocitos para que nos hagamos una idea. Y entonces era el mismo coro el que daba las pistas a los concursantes, ¿no? Eran un villancico, vamos a poner dos trocitos, ¿eh? Esta es la primera pista. Vale. Esto es una pista. Ya veis ahí las dos, que no sabían qué cancion era. Esto que me da siempre va a ser Navidad, ¿vale? Tampoco nos hemos dado... Voy a poner otro trocito. Esta segunda intervención, que fue como la segunda pista. Vale. Y luego también hubo, pues, al final del programa, bueno, al final del programa, al final de la intervención, hubo... cantaron la canción más entera, o casi entera, el fragmento entero, que lo tenemos por aquí. Ya veis que es la canción tradicional de Campana sobre campanas. Esto, para los que seguimos el programa, yo ahora no lo sigo tanto, pero antes lo seguía muchísimo, es algo histórico, ¿eh? Que salga un coro. Sí, completamente, completamente. Fíjate toda la repercusión que tiene el programa, de toda la historia, todos los años que lleva. Vamos a escuchar un trocito más y lo comentamos. Bueno, un poco así. Y también me llama la atención el... Bueno, todos, ya sabéis todos, pero por si acaso, para la gente que no esté dentro del mundo coral, ahora mismo cantamos así con mascarillas, incluso FPP2 como ellas, que cantamos con todos los cuidados del mundo y que se puede mantener nuestra actividad perfectamente. A ver qué más, a ver cómo termina la canción. ¡A ver esto! ¡Hace nuevas! ¡Nos traen! ¡Qué bonito! La verdad es que tuvo además, como me decías, mucha interacción con la directora, ¿no? Sí, sí, yo creo que tuvo una intervención destacada en el programa. No fue simplemente, bueno, cantar y venga, rapidito, salir de aquí y continuamos con el programa, sino eso, que el presentador se dirigió en algún momento directamente a, bueno, pues eso, a la directora del coro, que cantaron canciones completas, no solamente trocitos, porque, bueno, para quien no lo sepa, quien no haya visto el programa, bueno, pues los concursantes tienen diferentes pruebas antes del rosco final, ¿no? Sí, sí. Y todos los días son las pistas musicales, ¿no? Que normalmente ponen, pues, una grabación, un trocito y tal, y como especial de Navidad, pues tuvieron esa brillante idea, yo creo, por lo menos para nosotros los que nos dedicamos a la música coral, pues lo es posible de llevar un coro en directo y un coro de niños, pues lo que decíamos antes, ¿no? En Navidad se presta, se presta la música coral y, sobre todo, si es música coral infantil, queda muy bien, pero bienvenido sea, ¿no? Ojalá que todas las Navidades la música coral tuviese este protagonismo en los medios, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tenemos que escribir a pasapalabra para que más adelante vuelvan a hacer cosas, ¿no? Como te digo, bueno, pues justo te comentaba, no sé si ayer o antes de ayer salía también en, esto no es del coro, pero también es importante recalcar que fue un trompista y un pianista a la resistencia, ¿no? El programa de Broncano y tocaron un movimiento de un concierto para piano, para trompa, perdón. Entonces, todas estas cosas son, bueno, a ver si vamos saliendo más, a ver si... Yo siempre digo lo mismo, el reto no es, para nosotros, para los cantantes y para los directores, no es conseguir, bueno, pues que este del otro coro venga a mi coro y no sé qué. Nuestro reto es hacer abrir todo esto, porque si preguntamos a las personas de a pie, oye, ¿qué es una actitud? Ahora pasa muchas veces, oye, ¿qué eres de esos coros de iglesia? A mí me han dicho muchas veces, ¿qué eres director de esos coros de mayores, de iglesia, no? Y tú tienes que explicar que no solo se hacen cosas de iglesia, que existen otros coros, que no sé cuánto. Entonces, yo creo que con todo esto, lo que has hecho, lo que hacemos, lo que hago yo también, es, el objetivo principal es divulgar, es hacer, ver a la gente, abrir una ventana y que digan, anda, todo lo que puede hacerse con un coro, ¿no? Claro, claro. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Sí, bueno, muchas veces y sobre todo también con la profesión, ¿no? Que te pregunten a qué te dedicas, digas director del coro y te dicen, no, no, pero ¿con qué te ganas la vida, no? Pero ¿qué haces además de eso? Además, ¿te parece poco, no? Y dirigir encima varios coros, no solo uno, ¿no? Pues todavía, da igual siglo XXI o XXII o XXIII, que yo creo que eso seguirá, ¿no? Y ojalá que con, bueno, pues todo esto que estamos comentando, llegue el día que se normalice y nos parezca, pues eso, lo más normal del mundo, como digo, que aparezcan instrumentos musicales en programas o coros o cuartetos de cuerda en cualquier momento en los medios de comunicación, ¿no? Que ahora eso, vemos un coro y nos sorprende porque realmente no es habitual, pero ojalá que llegue el día que todo esto se desnormalice. Total, totalmente. Yo creo que poco a poco iremos cambiando, ¿eh? Esto es un poco así. Y bueno, tenemos la guinda del pastel con el cuarto programa o el cuarto ejemplo de los coros en la televisión o en los medios, que es el programa de Leitmotiv, que se ha hecho hasta ahora, de Movistar, y que lo presenta Andreu Buenafuente, en el que Ramón Jenner hizo un pequeño ensayo, una pequeña demostración con la banda. Ya sabéis que en el programa de Leitmotiv, bueno, si no lo sabéis, os lo cuento, tienen normalmente o tenían normalmente una banda y lo que hicieron fue, bueno, pues Ramón con un piano explicó un poco el contexto del coro de los esclavos hebreos de Nabucco, de Giuseppe Verdi, la ópera de Nabucco, y ellos cantaron un trocito. Entonces, vamos a ver primero un par de trocitos, un par de intervenciones de lo que fue en sí y lo comentamos como antes, ¿vale? Entonces, lo tengo ya por aquí. A ver, voy a elegir bien el minutaje. Y ya sabéis que esto de por aquí, yo creo que está bien por aquí. Vamos a hacer un par de cortes. Venga, va. Bueno, tú estás en un coro y entonces unos cantan las cosas y esto va así, ¿vale? Así, así, eso, así, así lo ha dicho, esto va así. Vamos allá. Venimos de aquí. Esto es la parte de Arpador, para los que conocéis el número, la obra, esto es justo después del unísono, cuando ya se divide a cuatro voces. Importante decir para los perfeccionistas que ellos son una banda. O sea, no son cantantes profesionales ni nada por el estilo, sino que estamos haciendo simplemente esto fue una demostración de qué se puede hacer con las voces, ¿no? A mí también me gustó porque dio la sensación también de que eso, de que hay buen rollo, hay buena energía en un ensayo de un coro. O sea, se lo pasaron muy bien y eso ayudó mucho. Además, bueno, no podemos poner el vídeo entero, pero hay momentos de Ramón que son geniales. Y es que, según parece, el tipo llegó a su casa, era una noche de invierno, en un restaurante en el que cenaba prácticamente le daban... Bueno, si queréis verlo lo tenéis en YouTube, también lo voy a dejar por aquí abajo en el vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció, bueno, este regalo? Bueno, pues la verdad que es sorprendente también, ¿no? Yo creo que, bueno, como has dicho, que la banda del programa, una banda de pop, rock, pues eso, diferentes instrumentos, batería, guitarra, bajo eléctrico, pues de repente se presten a cantar y, bueno, que también me imagino que todo esto surgiría, ¿no? Como idea de Ramón Jenner seguramente, pues que hiciese esa muestra de lo que es un ensayo con un coro, ¿no? De, venga, vamos a ponernos de cero a aprender la obra y esto suena así, aparte él daba, pues las explicaciones sobre la obra, en lo que es un experto, ¿no? Que es a lo que se dedica, pues hablar de música, ya tuvo también su programa de ópera, ¿no? Con Pisis Ópera y, bueno, pues sigue divulgando la música clásica, pero no solamente habló de la obra y del compositor, sino, pues eso, que hizo un montaje, un pequeño montaje de esta obra, de algunos fragmentos, lo que es eso, pues un ensayo de coro, dando esa difusión, ¿no?, de esta actividad. A mí me pareció genial y luego se ve el resultado también, que es bueno, se ve, pues bueno, la espontaneidad también de los músicos de la banda, que se ven un poco fuera de su hábitat natural, pero que lo hicieron muy bien y con mucha seriedad. Lo que más me sorprendió, porque al final también el programa es de humor, ¿no? O sea, buena gente podría haber hecho muchos más chascarrillos, vamos a decir, chistes y tal, y yo creo que en todo momento, aunque algún comentario hace, por supuesto, que de eso va su programa, pero en todo momento esto, esta sección, se trató con mucha seriedad. Total, totalmente. Sí que es verdad que soltaba alguna bromita y tal, pero bromas, y además incluso graciosas para nosotros. O sea, es como, bueno, a ver, yo coger el tono, no sé qué, o este tipo de cosas, o sea, se metió mucho en el papel, eso es verdad. Es verdad. Y además, yo le he escuchado a Andreu, parece que tiene buena voz, ¿eh? Sí, seguramente de bajo, ¿no? Parece que es de bajo. De barito o bajo, sí, sí. Todo es por eso. Creo que lo veía bien también. Sí, sí, sí. Ah, y lo que decías y lo que comentábamos, que está muy bien hacer ver a las personas, al mundo, de que cantar en un coro puede ser, o sea, que es muy divertido, que no es algo que digas que sea aburrido, que tal, mira cómo se lo pasan cantando Nabuco, que es una canción como muy tradicional de un coro, ¿no? De cosas así y sobre todo lo que más me llama la atención a nosotros y, bueno, pues por eso, yo lo he intentado subir a mi reacción a YouTube, pero no he podido por derechos y tal, pero me ha gustado mucho eso, lo que comentabas tú también, que se le dé en este tipo de programas un ensayo de 15, 20 minutos, un protagonismo, ¿es esto un protagonismo? O sea, que no es un anuncio simplemente de un minutito, no, no, que es un programa de, o sea, es una parte de un programa, que está genial todo. Claro, sí, 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 y seguramente también la imagen que se pretendía dar con esto es, bueno, pues que la música coral puede estar al alcance de todo el mundo y que cualquiera puede cantar en coro. Mucha gente puede decir, claro, pero eso es una banda profesional, son músicos profesionales, bien, pues habrán hecho eso con un par de ensayos igual, pero cualquiera se puede poner y con 5, 6 o 10 ensayos conseguir también, ¿no? Cantar en un coro y un buen resultado. Eso es. Bueno, pues dejamos ahí el mensaje, que se puede, todos podemos cantar en un coro, con trabajo, evidentemente, con práctica, con un poco de oído, con un poco de voz, pero que todos nos podemos acercar a ver un concierto, a ver un coro, a ver un ensayo, a, yo qué sé, seguramente tengamos cerca alguna persona que cante o que dirija o que todo esto, pues, atiende, escúchale, pregúntale, porque esto del mundo coral da para muchos. O sea, luego nos encontramos, por ejemplo, yo estoy ahora grabando cosas, quiero grabar cosas de bandas sonoras, que ahí aceptamos que hay coros, ¿no? O sea, es como los Pietras del Caribe, pues hay coros, o los Miserables o musicales, ahí aceptamos perfectamente que hay coros y luego es como que no conseguimos sacar de nuestra cabeza que el coro es iglesia, sí que es iglesia o sí que es música sacra, ha sido mucho tiempo, pero hay muchas más cosas. Entonces, bueno, Alberto, vamos a dejar por aquí todo, todo por aquí abajo, todos los links, tu artículo, que, por cierto, para las personas que te quieran buscar o seguir, ¿qué les recomendamos? Que vayan a tu blog, no sé, luego les dejamos por aquí el link a tu blog. Sí, yo creo que lo mejor, o poniendo mi nombre, Alberto Carrera, director de coro, y ya lo encuentran en Google fácilmente. Ah, en Google, Alberto Carrera, director de coro. Aún así, dejamos por aquí el link a ese artículo, dejamos todos los vídeos y vamos a pedir también, a ver, esto es la primera vez que lo hacemos, yo tenía muchas ganas de hacer todo esto, le comenté a Alberto, se animó, pero también es un poco experimento, que nos dejen, por favor, en el vídeo, que nos dejen muchos likes, muchos comentarios, sobre todo, si os gusta este tipo de vídeos, este tipo de contenido, de comentar la música coral en el mundo, en la televisión, en la prensa y todo esto, ¿no? Déjanos un comentario si te parece, con qué te parece todo esto, si te ha gustado que hagamos este tipo de contenido y de recalcar, de sacar todo esto, apariciones de la música coral en programas, en anuncios, así que podemos hacer más en un futuro. Entonces, déjanos, si tenemos muchos comentarios, muchos likes, muchas interacciones, vemos que ha gustado, pues posiblemente hagamos más cosas como estas, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por estar por aquí. Nada, gracias a ti, un placer y encantado, cuando quieras otra vez, pues aquí nos vemos. Aquí nos vemos, muy bien, pues un fuerte abrazo y nos vemos. Otro para ti. Chao. Bueno, esto ha sido todo por hoy, mi idea es hacer próximos vídeos, yo que sé, una vez al mes, una vez cada dos meses, sobre actualidad coral. O sea, vamos a seguir buscando momentos en los que los coros han participado en la televisión, en momentos importantes, en anuncios, en películas, etcétera, pero, sobre todo, lo más interesante, lo más importante para mí es que me des tu feedback, que nos des tu feedback, es decir, si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like, pon un comentario con tu opinión sobre este tipo de contenido o qué te ha llamado más la atención, si te ha llamado más la atención lo de Pasapalabra, lo de Leitmotiv, lo del Corte Inglés o lo de Amazon, dinos en un comentario y, sobre todo, bueno, pues saber que estoy a vuestra disposición para todo esto, es decir, vamos a ver qué repercusión tiene todo esto, si gusta o si no gusta, y sobre ello haremos más o no. Vale, nada más, muchísimas gracias por estar aquí, acuérdate de suscribirte al canal JuanluMusic y activar las notificaciones y la campanita para no perderte los próximos vídeos y recuerda, vive la música y dirige tu música. Nos vemos en el próximo. Chao.